Eléctrico ¿Qué pasa? El de ayer El pavo lo lleva puesto en la cabeza Sí, pero a mí me tiró el casco para antes, no me gustaría Es que te ha dicho el otro, te digo A ver si lo ponemos arriba, pero es que... Tienes que ponerte la cámara de la espalda Sí, ¿no? Siempre sale el niño Es verdad, no te das la espalda, aparte es más guapo Porque claro, ves el rollo de la de atrás como baja. A ver también. Algún día poner alguna. La pones como un sostén. Yo voy a coger, me voy a traer la mía y la voy a poner aquí. Pero mirando para atrás. Mirando para atrás. Así verás, mi rueda te va a dar tu caja. Así verás, Jordi. El Jordi te irá haciendo dos ratos. No, porque Juanca siempre va detrás mí. Ya, pero si llevas la cámara y de ella. Yo si quieres tirar adelante, te dejo tirar adelante. Pero tú como haces esta post... No, lo que pasa es que tú agobias. Nos vamos a espallar, ¿no? Vamos por faena. Vamos a... La entrada, aquí, es la entrada. Vamos a espallar. ¿A dónde? Tiene que ser esto porque esto está muy limpio. Si lo quieres llamar así... Si lo quieres llamar así puede ser que esté limpio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... por aquí por aquí esto ya me suena ha empalmado vamos bien ¿está bien el agente o no? no lo sé vamos a esperar aquí no puedo mirar está bonito si alguien quiere pasar adelante supongo que mucha pérdida no hay el Jordi que quiere salir en el vídeo yo quiero ir detrás venga Juan, lo que ha tirado yo detrás por aquí empalmaciones Juan aquí vale sale tiene que prohibir unas palabras y el que las diga como requisito tomase una birra ir pasando es clarísimo ya aquí viendo el paisaje a la izquierda tiene que haber otra entrada por aquí cerca me digo hasta que te la regula si, de mirar a ver los ruidos y de mirar el núcleo y de mirar el núcleo el núcleo ya está gastado ahí está la derecha vaya salto cuidado que se ha caído uno está bien Juan si, si ha bajado la raíz la raíz la ha tirado la raíz la ha tirado la raíz la ha tirado ¿te ha hecho daño o no? está bien ¿seguro? si hay que aflojar y enderezar afloja y endereza con las llaves que tenemos ha pillado la raíz de ahí abajo esa patina con su madre la pilla y como un volante pero ahora espera que no vienen de momento vamos bien a ver si encuentro la entrada es para arriba hay que subir ah 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 ¡Oy! ¡Oy! ¡Cuidado que se me patea aquí, eh! ¡Oy! ¡Ojo que está muy suelto, eh! ¡Ojo aquí! ¡Ojo aquí! ¡Ojo aquí! ¡Ojo aquí! ¡Ojo aquí! ¡Ojo aquí! ¡Buenas! ¡Hola! ¡Ojo aquí! ¡Ojo aquí! ¡Ojo aquí! ¡Ojo aquí! ¡Por la raíz está cortada! ¡Venga! ¡Métele ahí! ¡Ojo aquí! ¡Ojo aquí! ¡Ojo aquí! ¡Ahí, izquierda, izquierda! ¡No! ¡Bueno, da igual! ¡Ojo aquí! ¡No, no te creas! ¡Es que yo pensaba estar hablando con el Juan! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo me estaba diciendo! ¡No me has dado indicaciones! ¡Claro! ¡La indicación es Juan! ¡Ah, está bien! ¡Es que tú estás mirando! ¡Y te piensas que ves! ¡Hay un par de ahí que jodida, eh! ¡Vale, sí, es por aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Tienes razón! ¡Sí, sí, venga! ¡Tírales! ¡Tírales, tírales! ¡Hostia! ¡Me lo he encontrado de sopetón! ¡No lo habéis visto! ¡Estás cortado por losanos! ¡Cuidado, que hay gente! ¡Hola! ¡Bueno! ¡O los otros no lo hemos visto meterse ahí, eh! ¡No, han tirado recto para abajo! ¡Han tirado recto! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Esto es lo viejo ya! ¡Ojo! ¡Esto es lo viejo ya! ¡No, eh! ¡No, eh! ¡Vamos por! ¡Woohohoho! ¡Woohohoho! ¡Muy chulo! ¡Hostia! ¡Un bichillo pequeño ha corrido por ahí! ¡Que se las pelaba! ¡Ostia! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! me encuentro el culo 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 me encuentro el culo